El bochorno en la entrega de la corona en la última edición del Miss Universo que dejó a la colombiana Adriana Gutiérrez con la corona por error por un par de minutos aún sigue siendo tema entre la organización y las participantes del concurso. Ahora fue el turno de la filipina Pia Alonso Wurtzbach quien finalmente era la real ganadora. En una entrevista a Good Morning America la reina de belleza rechazó la idea del ex operador del concurso Donald Trump quien propuso compartir la corona con la cafetera.